bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora donald trump la vacuna contra kobe 19 puede estar lista la semana que viene o poco después el presidente de eeuu emitió un importante comunicado desde la casa blanca en el marco de la ceremonia de acción de gracias además expresó eterna gratitud a médicos enfermeras trabajadores de la salud y científicos por la lucha contra el virus chino recuerden dejar un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano muchas gracias don al tron anunció el martes que en la tradicional ceremonia de acción de gracias celebrada en la casa blanca una vacuna contra el coronavirus podría estar lista la próxima semana o poco después el día de la acción de gracias agradecemos a los médicos enfermeras trabajadores de la salud y científicos por su lucha contra el virus chino estamos agradecidos por las vacunas y terapias que pronto terminarán con la pandemia el viernes pasado brisfer y su socio estadounidense bjot nech solicitaron al presidente de los eeuu que emitiera el comunicado antes mencionado desde julio luego de que se publicaran los resultados de los ensayos clínicos realizados en 44 mil voluntarios en varios países se espera que la solicitud tenga una duración de varios días según los resultados la vacuna tendrá una efectividad del 95 por ciento y no efecto secundario la fda anunció que el 10 de diciembre se llevará a cabo una reunión pública de su comité asesor de vacunas para revisar la solicitud las opiniones del comité son sólo para referencia la decisión sobre la aprobación de la vacuna dependerá de los científicos de la fda y se puede tomar a partir de la primera quincena de diciembre el martes dijo que la logística responsable de la distribución de la vacuna el kobe 19 en eeuu está lista y una vez que la administración de drogas de eeuu fda otorgue la autorización esperada a los responsables de distribuir 6,4 millones de dosis de vacuna estarán a las tres semanas el general gus perna jefe de la campaña war speed lanzada por la administración de donald trump para apoyar el desarrollo y la distribución de vacunas agregó habrá 40 millones para fines de este año expertos militares y logísticos del ministerio de defensa los 40 millones de dosis de vacuna también incluyen la vacuna desarrollada por moderna que también se espera que sea aprobada en diciembre qué opinan de esta información nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora recuerden comentar y dejar un me gusta gracias por estar acá esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día ya ¡Gracias!